¡Suscríbete! Una sola caída sin límite de tiempo, de mano a mano, por una esquina, ¡Capital Mare! En la esquina contraria, el suelo. Como referee, el duro. Comenzamos con la primera y única caída. ¡Lucha, lucha, lucha! ¡Venga! ¡Duro! ¡Duro! ¡No le pegas a la banda, ven! ¡Venga, venga! ¡Duro! ¡Duro! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Más duro! ¡Venga! ¿Quieres escuchar esta? ¡Está cortando! ¡No! ¡Ahí esta sin suelo! ¡Venga, Marley! ¡Trueno! 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 Hola, ¿cómo, Ale? ¡Trueno! 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 ¡Súbelo! 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 ¡Venga, todo se pega! ¡Uno, dos! ¡Trueno! ¡Tres! ¡Tres! ¡Ya lo viste! ¡Vamos, señores! ¡Arriba! ¡Más fuerte, cabrón! ¡Así se pega! ¡Ya pégale al chicharito! ¡Venga, Trueno! ¡Trueno! 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 Un servicio Uno, uno, uno Once arregres Quiere llorar Quiere llorar 3, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ahora pues Y yo siguiendo cabrón Escucha nada más Aquí estoy cabrones ¡Aplaudan! No, aquí puro atarriado. ¡Mane! 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 ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Otra! 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 ¡Oh! ¡Ahí está, cabrón! ¡Otra! ¡Se está riendo! ¡Mane! ¡Mane un beso! ¡Mane un beso, cabrón! ¡El franco quiere beso de Pepe! ¡Es mi momento, pendejo! ¡Listo! ¡Veta! ¡Equipo! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Vete! ¡No te puse, sí, pues! ¡No te puse, vergas! ¡Uno! ¡Uno! ¡Uno, señores! ¡Vuelta rápido! ¡Rápido, señores! ¡Venga, arriba! ¡Vamos! ¡Vuelta, le piché, me espero! ¡Venga, eh! ¡Venga! ¡Una! ¡Due, no! ¡Due, no! ¡Otra! 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 ¡Gracias! ¡Arrepiéntete, esta bonita de sobra! ¡Aquí esta no! ¡Ohhh! ¡Otra! 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 ¡Otra la rana! ¡A huevo! Un, dos, dos ¡Oh no más! ¡Muestra la rana! ¡Suéltale! ¡Suéltale al nado! ¡Por eso te tocas la paracel! ¡Haciendo! ¡Suéltale al nado! ¡Suéltale al nado! ¡Toma nada más, señores! ¡Se acabó! ¡Suéltale! ¡Suéltale! ¡Suéltale al nado! ¡No! ¡Más duro! ¡Se acabó! ¡Más! 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 ¡Está alto con el puño! ¡Qué río! ¡Qué río! ¡Más! 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 ¡Más ¡Viva! Así no se puede Bueno Buenas tardes a Nelson Antes que nada Muchas gracias Por su asistencia Pero como ustedes vieron Con ese tipo de rezarís no se puede No se puede, no tenía la lucha Y no sé por qué La pinche tripa esa se mete Así no se puede Yo exijo una revancha Contra ti Dale la revancha ¿Por qué no? No sé si le pagaste al video ese Pero perdón por la palabra Pero son chingaderas Buenas tardes ¡Aceca perder cabrón! ¡Gáname bien cabrón! ¡Gáname bien güey! ¡Te gané bien! No como tú que traes una bola de acarreados como esto ¡Gáname bien! ¡Gáname ya! Mira escucha Escucha ser la escoda ¡Gáname bien! ¡Gáname bien! ¡Toma tu pinche! ¡Gámename bien! ¡Gáname bien! ¡Gú tendria salvo ¡G cuídense! ¡Gáname bien bailar! ¡Gracias!